¿Por qué andas comentando que buscas un cariño verdadero? ¿Qué pero tú me pones a este amor que fue sincero? Ya deja el comentario y busca lo que nunca comprendiste Te doy muy poco tiempo y trata de ganar lo que perdiste Pobre de tu amor pedir no más pedir por nada Es como esperar cosechas sin que siempre es nada Ya deja el comentario y busca lo que nunca comprendiste Te doy muy poco tiempo y trata de ganar lo que perdiste Pobre de tu amor pedir no más pedir por nada Es como esperar cosechas sin que siempre es nada Ya deja el comentario y busca lo que nunca comprendiste Te doy muy poco tiempo y trata de ganar lo que perdiste Gracias por ver el video